Fui al médico debido a que sentí que me estaba saliendo como una pepita chiquita en este ojo. Ese día yo estuve súper malita de los ojos, me pareció muy extraño. ¡Buenos días, pibiliquis! Y bienvenida ya a otro vlog. ¡Uy, pucha, al ladito! A las 4 de la mañana llegué hasta allá. Esa no está decir descansable hasta ahora. Necesito contarles que no quiero grabar ahorita. Santiago le estaba diciendo, saca el celular y grabar. Le estaba diciendo como, bebé, hoy quiero grabar el vlog. Me dice, ¿empieza? Y yo, ¿ya? Pero yo acá así, ahorita, pero no traje la cámara. Busco el celular, entonces me van a disculpar la salida que están viendo en este momento. Porque mi celular pues está haciendo lo mejor que pueda a estas horas. Hermann Smith ha dormido. Y vamos a ir en este momento, como todos los días, entre semana, a el gimnasio. ¿Ya les fue mostrada Albert? No, 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 que les haya mostrado Albert. Pero no sé si Albert sea una persona de cameras. Hay gente a la que le gusta salir en estas cosas. Y hay gente a él que es como... No, 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 no. Que les da pánico. ¿Como tú? Eh, sí como a mí. Me asustaba mucho en las cámaras. ¿Por qué? Piwit. Vamos a ir en la gimnasio, ¿nos acompañan o qué? O miedo. Perdón por... Para ver este video, mientras que comes tu hamburguesa. Ah, mientras que tú te comes tu hamburguesa, nosotros vamos a hacer ejercicio. Y además hoy va a ser duro porque no hemos ido como en cinco días, ¿sí o qué? Fuimos el miércoles. Ese miércoles nos fuimos para Bucaramanga. El jueves fue santo. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. En cinco días no hemos ido a hacer ejercicio. Y al cuerpito le da como durito de pesar. Probablemente hoy estaremos desmayados. Bienvenidos. Acabamos de llegar y, bueno, vamos a ir a calentar, pero pasamos por el lugar de las máquinas. Ahí está Albert y ya nos saludamos. O sea, el man ni siquiera me saludó. O sea, ni siquiera me dijo hola. Me dijo, ¿hoy vas a vomitar? Ni siquiera me saludó. Ese fue su buenos días, princesita. Está enojada porque no hemos venido hace cinco días y hoy se va a desquitar. Bien, mi amor. Una, una más, una más. Llegué. Ahora sí tenemos cámara y calidad. Resulta que acabamos de llegar a la casa. Y cuando apenas llegamos, Rocío nos prepara el desayunito. Pero a mi esposo se le ha dado últimamente por rebelarse y no volver a desayunar nunca. Ha tenido unas malas influencias que le dicen que el desayuno es que engorda. No. Que el tema de que el desayuno es la comida más importante del día. Es un mito. Es verdad. Es un mito y se lo dijeron en la cara de Erika. Y Erika dice, agachó la cabeza. Y yo no lo creo. No, pues porque yo no estoy dispuesta a perder mi energía con gente ignorante. Uy. 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 No, pues no quiero pelear con la gente. O sea, ellos tendrán sus argumentos. No, pero es que lo dijo. Es un hombre muy crack. Yo tengo veintisiete. Veintisiete. Veintinueve. Veintinueve. Veintinueve años de experiencia desayunando. Está desayunando. Digamos veinticinco años, hermosos años de experiencia. Desayunan diciendo muy feliz. Y Santi como quiere bajar un poquito de peso, ha decidido no volver a desayunar. Solamente se está tomando un vaso de proteína. O sea, la gente, la gente, la gente no sabe lo que se pierde. El caso es que yo ya estoy desayunando. Ay, me habría encantado mostrarles mi plato lleno de huevos con maíz, maícito tostado. Pero ya me lo devoré. Les voy a mostrar que desayuno. Acá visualicen unos huevos, muchos huevos con maíz tostado. ¿Ya los visualizaron? Bueno, ya se fueron. Y ahora están acá. Y, pues, ayuno. Leche. Digo, perdón. Milo. Ay, baby. Ahora se los muestro. Ay, calla la gente. Cochinos. No mames, que asco. Desayuno. Esto es como milo o chocolate con leche deslactosada, desprema. Desayuno tostadas. Estas tostadas son de arroz. Pan de arroz. Ah, no. Pan de quinoa. Es pan de quinoa y no sé qué cosa. Y desayuno esto que es mantequilla de almendras. Y también esta mantequilla, esta mermelada que la amo, es muy natural. Es muy buena, la verdad. Se las recomiendo. Este es mi sabor favorito de la fresa. Y mi proteína. Y agüita y un gato. Y otro. Y otro gato. Y lo voy a ir al veterinario. Él es Salem. Yo voy a ir al veterinario porque tiene las amigdalas inflamadas. Por favor, díganos si este gato no se parece a Salem. Bebé, no. Salem es de una bruja. Él no es una bruja. Pero él se parece a Salem. Podría hablar. Podría hablar. No me toques. Baby, no cabes. O sea, la mesa no tiene un espacio para ti. Estamos demasiado llenos. Bueno, voy a comer. Hey, boys. I'm back. Bueno, en realidad es que se nos pasó el día así, flacates. Ay, carajo. ¿Qué pasó? ¿Quién toció así? ¿Estás todo bien, amor? ¿Todo bien en casa? Uy, madre. ¿Escucharon? Creo que era un perro. Se estaba jodiendo. Pero bueno. Les estaba contando que se me pasó el día muy rápido. No les pude grabar todo el día. Esta luz hace que me vea amarilla. Parezco un Minion. ¡Soy un Minion! Es verdad. Soy un Minion feliz. Soy un Minion muy lindo y muy sexy. ¡Raz! ¡Uf! ¡Racata! Ya, focus. Ahora sí. Hoy grabamos un video. Ah, bueno. Yo les había prometido en el vlog anterior. No sé si ya lo vieron. Si no. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué te estás saltando la página? No sé si quieres haber seguido. Porque ahí les estaba contando varias cositas de 621 en los próximos lanzamientos, etc. Pero también les estaba contando que me llegó un paquete. Eso lo pedí en Shane. De vestidos de baño. Todos muy raros, muy exóticos. Y hoy grabamos el video que es para mi canal de YouTube. En donde mi esposo reacciona a los vestidos más extraños del internet. Son vestidos de baño raros. O sea, no son como... Ay, tan bonitos. No son raros. O sea, es de amores o de odios. Y a mí me gustan mucho, ¿sabes? Pero entonces a lo que iba este... ¡Ay, Milo! A lo que iba es que se me pasó el día así súper flash. Porque estuvimos como todo el tiempo. Somos rájata como hormiguitas. Trabajando. Editando. Miniatura. Publicando video. De todo. Y ahora... Va a empezar el vlog. Bueno, va a empezar. Sabes que no les he grabado mucho, pero yo les voy primero a contar una cosa. Que les debía contar hace mucho tiempo, pero no les había contado. Como ustedes se pueden estar dando cuenta, yo desde hace un tiempo para acá estoy utilizando mucho mis gafitas. Estas gafitas las reclamé hace como ya varias semanas, por ahí tres semanas. Porque fui al médico debido a que sentí que me estaba saliendo como una pepita chiquita en este ojo. Y me salió como en enero. Ese día yo estuve súper malita de los ojos. Me pareció muy extraño. Aquí estaba mi mamá. Incluso creo que les mostré por historias. Porque mi mamá me puso como una bolsita de té en el ojo porque lo tenía súper rojo. Y yo me miraba y tenía como esa concentración. ¿Qué está pasando? Ah, ok, amigos. Corte comerciales. Es que mi esposo acaba de llegar y le trajo juguetes a los bebés. Y yo le dije que quería grabar el vlog. Entonces vamos a mostrarles los juguetes que le trajo a los bebés. Para que Milo deje de comerse los cables más caros que hay en la casa, por favor. Gracias. Ven, chiquis. Vamos. Acá. Vamos. Aquí. Sentados. Sentados. Bueno, a ver acá. Sentada. Quietos. 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 Ay, amor. ¿Es seguro? Está muy hermoso. Hola, chiquis. ¿Y por qué sabes que es para perros? Porque... ¡Ay! Mona, ven. Ven. Ahí, quieto. Tú estás muy juicioso, amor. Gracias. Gracias por ser tan juicioso. Tus hermanas muy necias. Quinn, ven. Acá. Ahí. No. Ven acá. Ven acá. Quinn y Mona. Acá. Quieta. Muy bien. Quieta. Sentado. Muy bien. Ustedes dos se van a llevar los mejores juguetes. Y a su hermana la mona no le vamos a dar ni las gracias. Quieta. Este es para Milo. Mona. Ok. Les voy a dar la orden de... Ok. ¿Listo? Ok. Muy bien. Sí, mi amor. Tu juguete nuevo, chiqui. Para que no te comas las pantuflas de mamá. Mi cielo. Muy bien. Destróyala. Y tú también. Destróyala. Y tú también. Juega, juega, juega. Esos. Esos se llaman juguetes Kong. Kong. Como con K. Y lo que hacen es como incentivar como que los animalitos se cansen pero mentalmente. Porque tú les escondes como premiecitos o comida adentro del juguete. Y ellos están todo el tiempo pensando pero entretenidos. Entonces terminan de jugar. Y ya como que están satisfechos. O sea, como ya quiero dormir. Mira, compré dos de estas. Y ese líquido que es comestible va aquí adentro. Témela acá. ¿Qué está pasando aquí? O sea, no entiendo. Yo les di un juguete a cada uno. ¿Qué está pasando? ¿No te gusta el tuyo, amor? Mona, ¿no te gusta el tuyo? No. No. Lo odio. Quiero este. Ay, pero a mí sí me gustaste la Mona. Mona, mira lo que te dejaron aquí, amor. Mira. No, ese es mío. Mona, allá hay otro, amor. Allá hay otro, Mona. Ven. Ven, chiqui. Ahí hay otro. Mira, mira. Acá hay otro, amor. Mira, mira, mira. Este. Este. No. No, quiero este también. No presto ninguno. Eso. Eso, mi amor. Ay, Queen. ¿Por qué eres así? Ay, madre. Es que así son las hermanas. ¿Qué hacemos? Está en la naturaleza de los hermanos. Ser así de envidiosos. ¿Cierto? ¿Ahora sí? Sí. Lo tenemos. Tú le metes el... ¡Ay! Buen madre. Eso estaba bien. No estaba vencido. Oh, wow. Y el mani no es para... No les hace daño. Mejor dicho. ¡Ay! Mi amor, lo estás botando todo. No entiendo. ¡Iu, iu! Eso es para los perros, amor. ¿Le metes que lleve mani? ¿Ah, sí? ¿Y eso no les hace daño? Bueno, es para Orieno. Sabe, le metes que lleve mani. Pero, pues, no. Esto es para perros. ¿Y qué hacemos? Será que hay que revolverlo? Y si lo revuelves... A ver. De pronto estás como... Como... Lo lame. Dijeron perros, no gato. Miramos qué delicente te tengo. Amor, será que vamos a fallar. ¡Ay! No, sí lo está lamiendo. Sí lo está lamiendo, amor. No entiendes por qué es tan líquido. Yo creo que hay que revolverlo. Dos horas después. ¿Mejoró? ¿Empeoró? Sigue igual. Igual. ¿En serio? ¿Se acuerdan que los tibiclos con... eran muy buenos? ¿Por qué? Ya no. Peewee, fallamos. Yo vi en internet y eso tiene que tener una consistencia más cremosa. O sea, no tan... Es que es líquido. Es como agua. Pero sí sabe y huele igualito a la mantequilla de manito. Bueno, ahora sí. Les estaba contando que yo me descubrí una pepita. Una pepita en mi ojo en enero. Estuve maluca unos días. Incluso les mostré historias con una bolsa de té en el ojo porque mi mami me puso té. La verdad, me ayudó mucho. Me mermó y me bajó el enrojecimiento y todo. Y como a las dos, tres semanas, no sé, otra vez. Me volvió a pasar lo mismo. Y yo creo que fue tan raro. O sea, será el maquillaje. O sea, algo diferente estoy haciendo porque me está pasando eso. Volví y me puse tecito, no sé qué. Al otro día, bien. Y como a la semana, otra vez. Y así igualito como una... Y era este ojo. Y yo me miraba y yo sentía como que estaba todo concentrado. A ver. Estaba todo concentrado en... Ay, no sé si alcanza a ver. No, es que no puedo hacer. Bueno, en esta parte del ojo, como al ladito del círculo negro. O sea, el iris pupilar. Es que si me miro para acá, no veo. Pero bueno, el caso es que ahí tenía una pepita. Es muy pequeña. Oh my God. Es muy pequeña la pepita, pero se me ponía roja. Roja la pepita. Y de ahí para afuera se me expandía lo rojo. Y otra vez. Y casi como, no sé, como unas cuatro o cinco veces me pasó. Y yo dije, eso me parece muy raro. Y además esa pepa me parece extraña. Entonces yo pedí cita y fui al optometra. ¿A oftalmóloga? Las confundo, pipis, fallé. Fui a donde el señor que me mira a los ojos. Y ese señor me dijo, o sea, me miró los dos ojos. Y me dijo, ¿tienes en los dos ojos? Es que no sé cómo se llama. Yo quiero decirlo de una manera no tan grave. Pero lo tengo que decir grave porque se me olvidó el nombre científico. Yo lo tengo para cuando digas tu manera extremamente grave. Me dijo que tenía un tumor en mi ojo. Y me dijo además que tenía en el otro ojo también. En el otro ojo yo ni siquiera me lo veo. Y me lo busco y no se ve. Pero en este ojo que yo lo tengo ya pues que fui por ese ojo. Sí se ve. No es grave. Es decir, no es maligno. O sea, es benigno. Tiene otro nombre. Pero, ¿cómo es? Pinguécula. 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 Es un tumor común y benigno de la conjuntiva. Este es el tejido delgado y transparente que cubre la parte blanca de lo llamado esclerótica. Yo prefiero decirle un tumor bonito. Porque no es operable a menos que empiece a quitarme la vista. En ese momento pues ahí sí tendrían que entrar a operarme. Pero en este momento que no es así y estoy viendo súper bien. Bueno, estoy viendo igual que siempre. No, la tienen que operar. Para que eso no me avance, tengo que hacer dos cosas. La primera, mantenerme los ojos hidratados. Porque eso es un tumor pero ese va a crecer. Incluso el doctor cuando me vio me dijo... Me hizo así como... Mírame a los ojos. Y yo... Y me mostró. ¿Tú ves esto que yo tengo acá como amarillo? Y yo... Sí. ¿Y ves esto que tengo acá? Sí. Es lo mismo que tú tienes. Como para tranquilizarme. Porque lo que él me dijo es que es algo muy común. Le sale a mucha gente. Probablemente muchos de ustedes tengan un tumor en el ojo y no lo sepan. No los quiero preocupar. No es algo de que preocuparse. Pero es muy común. Tanto que la asistente del doctor también se volteó y me dijo... Yo también tengo y tengo en los dos ojos. Y el doctor me explicaba... Esto que tú tienes es algo que le sale a mucha gente. Me dijo que al 90% de la población que vive aquí como en donde en el trópico. ¿Sabes? Como... La línea del Ecuador. En este lugar del planeta como que la luz del sol pega de manera así. Farragata. Y eso le hace mucho daño. Como que raya la cornea. O bueno, así los ojitos. Y eso es lo que hace que no salga cáncer. Eh, cáncer. ¿Qué? Me fui a la puerta. Eso es lo que hace que no salga tumores en los ojos. Pinguículos. Mira los gatos. Oh my God. Los gatos... Corte comerciales, Timmy. Mona de miau. De miau. Miau. Monazos para gatos. Eres un gato muy grande. Eres un gato muy grande. Miau. En fin, Pinguis. Para que esto a mí no me avance. Y se los menciono también porque... Por lo que les estoy diciendo aquí. Esto es algo que nos puede pasar a muchos. De pronto para que... No sé si ya te pasó. Pero si no te ha pasado, te voy a decir qué hacer para que no te pase. Eh... Esto es algo que da por el sol. Por... Eh... La exposición que tenemos al sol en este... Como en esta... En este punto del planeta. Es como más directa. Y... Eh... Para que a mí no me avance. Porque eso me va a avanzar. Incluso cuando el doctor me mostró. Él tenía una mancha. No, el mío es un puntito muy pequeño. El de él es grande. Eh... Y tenía dos. Y eran grandes. Me dice... Eso no te va a crecer. Y yo le decía... Doc, ¿qué hago para que no me crezca? Porque pues no quiero que se me vea. Y el doctor me dijo... Tienes que hacer dos cosas. Y ser muy juiciosa. La primera. No puedes permitir que te dé el sol en los ojos. No puedes ver al sol. No puedes recibir el sol. Ni verlo. Obviamente no verlo nunca en la vida. Nunca miren al sol. Porque miren lo que pasa. Y tampoco como estar en la calle sin protección ocular. Ahora, yo tengo 800 mil gafas de sol. Ustedes lo saben. Les voy a dejar acá un clip. Tengo muchas gafas de sol. Acá lo que hago es también manejarlas por colores. Negras, café, azules y naranjas. Pero esas gafas de sol son baratas. Son como esas de 20 mil pesos en la calle. De esas que uno compra en Bershka en Estradivarius. Que son bonitas, pero que no son tal. O sea, no te protege. No tienen como ese grado de protección UV que el ojo necesita. Se ven lindas, pero no son sanas. Entonces me va a tocar cambiar todas mis gafas. Uno, dos. No puedo estar viendo computadores. No puedo estar viendo nada en realidad. Porque el ojo me tiende a resecar más. Fácil. Esos episodios que yo tuve en donde el ojito como que se me ponía rojo y tales. Era porque se me resecaba mucho. Y como que colapsaba. La pepa se explotaba la pepa. Y por eso se me ponía súper rojo. Me picaba, me rascaba, me ardía de todo. Entonces, como se me tiende a resecar mucho. Tengo que sí o sí humectarme. Por el hecho de que se reseque el ojo, esa resequedad hace que ese tumor avance. Y como tengo una, 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 ¿cómo se dice? Una inclinación a que se me reseque con facilidad. Tengo que estar manteniéndome hidratada. Cargo con unas gotitas que el doctor me recetó. Y que son como un gel, ¿saben? O sea, no son tan líquidas. Son como un poquito sólidas. Pero si se siente así como se riega por todo el ojo. Vean. Entonces tengo que mantenerme súper hidratada los ojos. Tengo que cuidarme todo el tiempo con mis gafas. Y si salgo al sol, ponerme las gafas de... Ah, bueno. Si uno no se pone las gafas de ver, se te resecan los ojos también, ¿no? Entonces por eso tengo que usar las gafas todo el tiempo. Ah, porque también me dijeron que ya mi fórmula que antes era solamente para ver televisión o para ver el computador o para leer libros. Ahora las tengo que usar siempre. Lo digo con las gafas en la cabeza. Muy bien. Que les estaba mostrando el puntico, pero no se los pude mostrar. El caso es que tengo que hacer esas cosas ahora. Ustedes por eso me van a estar viendo con esto casi que el 100% de mi vida. En teoría, así debe ser. Y cuando salga a la calle, voy a tener que tener gafas de sol puestas casi que 24-7 por lo mismo. Porque si no, entonces mi tumor me va a avanzar y nadie quiere eso. Entonces vine a contarte esto. Uno, pues para que sepas por qué voy a estar utilizando gafas el resto de mi vida. Y dos, para prevenirte. Pues es algo que con mucha probabilidad le puede pasar o a ti o a alguien que tú amas, a tu familia. Por esa razón, te estoy diciendo cuídate mucho los ojitos del sol. Cuando salgas a la calle, si tienes la posibilidad de ponerte unas gafitas, póntelas. Si el sol está despejado, no lo mires. ¡Ay, mis ojos! Nunca mires al sol porque yo sé que con los chiquitos todos quisimos hacer eso porque nos parece súper chévere de quedar ciegos un ratico. Parece que eso es súper dañino. Miren, me salieron los tumorcitos y me salieron los dos ojos. Y dos, pues comparte esto con tu familia. O sea, cuéntales a tus familiares que esto les puede pasar si no se cuidan los ojitos del sol. Y si tienes la oportunidad de comprarte unas gafas de sol con protección UV, hazlo. Y quiero decirles que no son caras. Entonces, yo pensé que las gafas oftalmicas, o sea, como que tuvieran la protección UV, iban a ser carísimas. No sé, 300 mil pesos, 500 mil pesos. Y yo dije, wow, eso es muy caro. Es mentira. Yo fui a una oftalmología, ¿cómo se dice? Una farmacia, una optometría. Ay, amigos, perdón. Tengo un revuelto de cosas en la cabeza, pero no sé cómo se dice. Bueno, un lugar donde venden gafas y te hacen como toda la medición de tus ojos y la fórmula y todo eso. Y ahí venden gafas de sol. Y yo pregunté y me dijeron que tenían siempre promociones. Entonces, yo compré con Santi, compré tres. Y cada par de gafas nos salieron como a 60 mil pesos, 65 mil pesos. Muy económicas, o sea, pues como a 15 dólares aproximadamente. Entonces, ya tenemos tres. Bueno, Santi tiene una, que ya rompió. Y yo tengo dos. Mi amor, hay que volver a ir allá porque necesitamos abastecernos de gafitas. Y ya, ahora les voy a contar, ahora les voy a mostrar que me llegó un paquete que no sé qué es, la verdad. Estoy perdida ahorita que Santi llegó. Me dijo, mira, te llegó un paquete. Lo abrí, es como ropa, pero estoy súper perdida porque yo no recuerdo haber pedido esto. Igual lo voy a abrir con ustedes. Pero es muy yo, o sea, hay cadenas y todo. O sea, es como... Si no lo pedí yo, igual lo pidió alguien igual a mí porque creo que son... Hay colores neones, así, bien alentos. O como me gustan, estoy alegre de hacer. Vamos a abrirlo rápidamente aquí con ustedes. Ay, carajo. Menos malograrme durante el día porque si no este video habría quedado eterno otra vez. Y mis amigos me habrían querido matar de nuevo. ¿Cómo carajos? Los pongo a ustedes sin tener que subir arriba por un tropeo de... Creo que así. La pereza. La pereza. ¡Tarán! La pereza. Ya. Ya, ok. Bueno, venía este paquete. A ver si estoy perdida. ¿Será que yo pedí esto? ¿Tan rápido? ¿Qué ves? Parece que tengo muy mala memoria. ¡Claro! ¡Oh, wow! ¡Piby, yo sé qué es esto! ¿Se acuerdan que les estaba contando que abrimos una nueva sección de mi canal de mi esposo reaccionada? ¿Qué? Sí. ¿Qué grabamos hoy? Sí. Pedí mi esposo a reaccionar a ropa rota. Es que no, no es ropa rota. Espérate, pienso bien cómo es el título. Pero es como ropa que parece que le faltarán piezas. No sé, déjame, voy a trabajar en el título de ese video. Pero es ropa rara. Como no convencional, como abstracta. Ropa abstracta. Voy a abrir uno como para que ustedes sepan más o menos de qué estoy hablando. A ver si yo pensé que yo lo había agregado al wish list. O sea, a la listica de deseo. Pero es que no había hecho el pedido todavía. ¡Y ya llegó! O sea, que sí hice el pedido. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál abrimos? ¿Ustedes qué dicen? Hay negro, verde, azul, morado, rosado, floriceteado. ¡Ay, Dios mío, que tiene cadenas! ¡Ah! Ok, vamos a abrir el verde. Bueno, uno verde y uno negro. Solamente como para antojarlos y que vayan a ver ese video que probablemente estaré grabando la próxima semana. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh! ¡Mirad esta miércoles! ¡Pibis! ¡Lleve todo! Como caramba, ¿se pondría esto? ¡Ah! Espera, espera. Ok. Esto es como un cuello tortuga. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Que yo estoy muy loca, de verdad. Hasta... Ay, si digo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para convivir conmigo? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué es esto? ¡Ah! ¡Ya va, ya va! ¿Eso tiene para los dedos? ¡Oh! ¡Sí! ¡Estos son mangas! ¡Sí! ¡Una boleta! Esto es para las manos. Esto vendría a ser un top que está muy transparente, pero si uno se pone esto encima, ya no se va a transparentar tanto. En teoría igual me lo voy a poner antes de salir en un video con esto, porque qué tal que se viva ahí todo triple X. Bueno, pero ¿ya entendieron cómo son estas prendas tan exóticas? ¡Ah! Hablamos nomás. Hablamos el verde. El verde que me está haciendo aquí. ¡Ay! ¡No puedo creer que ya me haya llegado el siguiente! Es como ropa muy tiktokera. ¿Saben? Como que las tiktokas siempre tienen una ropa que necesitas. ¿Dónde saco eso? Es esta. Es esta. ¡Ay! Esto es como un corcel. ¿Corcel? Corset. Y tiene un montón de hilos para amarrarse de diferentes formas. Estas vainas deberían venir con instrucciones. Igual voy a estar viendo como las fotitos que aparecen en la página para entender un poco cómo funciona. Más o menos lo que pedí versus lo que recibí. Como entender que sí, que sí, efectivamente me mandaron lo que pedí. Porque la foto se ve muy linda, pero válgame usted. Vaya, usted pones esto y se termina poniendo esta vaina en el tobillo. En fin, pingüis. ¡Ay! Me puse feliz, amor. Ya podemos grabar el siguiente video. ¡Ah! Voy a darle una esperita igual. Lo voy a abrir todo, pero no les voy a mostrar porque los voy a dejar enfocados para que vayan a ver el video. En mi canal principal. Pingüis, los amo. Ya nos vemos. ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? Que no me tocó pagar impuestos por esto, pingüis. Hoy había perdido la esperanza porque ya vamos a hacer mi entrega, hacer el reclamo de por qué nos habían cobrado. Sí, en teoría no nos deberían cobrar porque tenemos un convenio con Estados Unidos en donde dice que si pagamos un pedido por menos de 200 dólares no tenemos que pagar los impuestos al entrar al país. Y nos dijeron, no, sí, tienen que pagar los no sé qué, de malas. Y yo, ah, fue madre. Bueno, igual. Pues igual quiero seguir haciendo estos videos. Parece que me acaba de llegar esto y no me pidieron que pagara nada. Entonces estoy perdida. No entiendo. ¿Será que los describieron? Trigame. Están viendo la cara. Ay, no me tenían que cobrar. Y si me cobraron. Porque mira que no es cierto eso que me dijeron de que no importa si... Ah, nos dijeron. Así, así, así. No le dijeron. Nos dijeron realmente. Ah, si el pedido sea de un dólar, tienen que pagar impuestos por eso que comprar. Y eso es mentira porque acabo de pedir y acá pedí mucho más de un dólar y no me tocó pagar nada. O sea, la gente... Si controla y se hizo un estruizo. Grrr, grrr, grrr. Piwis, llámenles en pijamé. Parece que todas las luces de mi casa hacen que me vea como un minión. Me veo muy amarilla. A mi amor es la luz calidad en este hogar. Quiero contarles que... Bueno, hoy fuimos... Ustedes vieron que fuimos a hacer ejercicio y nos tocó pierna. Y yo no sé por qué... ¿Tú qué crees? ¿Que hicimos mucho ejercicio o fue que estábamos flojos por no haber ido? Pues estuvo muy duro. ¿Estuvo muy duro? Sí. Me hubieron un peso que nunca había hecho. ¿Sí? Yo no sé. Yo siento que... Yo no hice tanto peso pero me costó demasiado. Claro que sí, igual sí me subió un poquito en todo. Pero es que me costó mucho. El caso es que normalmente a mí me empieza a doler el cuerpo. Digamos que si fui al gimnasio hoy, normalmente me empieza a doler el cuerpo mañana por la noche. O sea, como un día y medio, dos. Y yo fui al gimnasio hoy. Y hoy por la noche ya estoy que no puedo... O sea, no me puedo parar. Me duele las nalgas, me duele las piernas. Me duele todo. Y también me duelen como las articulaciones. Incluso Albert me dijo como hoy te van a doler. Normalmente cuando alzas mucho peso es probable que te doler un poquito las articulaciones. Échate una pomadita. Y ahorita que ya me empezó a doler, yo ya me voy a echar mi poda. Ustedes saben que en esta casa somos amantes de la marihuana medicinal. Nos la untamos, nos la tomamos, nos la... de todo. Entonces Santi en este momento me está consintiendo. Les voy a mostrar a mi hombre. Ahí está mi hombre haciéndome fricción en los piecitos y en las piernitas. Acá ya me eché en las rodillas y en la... En toda esta parte como se llama, la pantorrilla. Y Santi ya me hizo fricción en el piecito. Y entonces ya me pongo las medias y las calentadoras. Y me acuesto a momi. ¿Me vas a poner? ¿Primero va esta? Primero bájame el pantalón alto. ¿Listo? Ajá. Y me pones las medias. Méteme el pantalón en la media. ¿Así? Sí. En las mañas de Kika. La gente que sufre de frío en los huesos de las piernas me entenderá. Y encima la calentadora. Ahí está rota. Y todos los pibis están viendo que mi pie calentadora está rota. ¡Sí! ¡Gachas! Vamos a fingir que esto no está ahí, ¿ok? No pasó nada. Y listo, pibis. Los voy a dejar descansar de mí. Hoy, mi hombre ahorita se va de disque a jugar Call of Duty. A las 9 y media de la noche. Yo todavía no tengo tanto sueño porque ahorita como que me quedé dormida. Estábamos viendo una serie que Santiago le encanta y a mí no me gusta tanto. Entonces, ya me quedé dormida. Y me desperté. Entonces, quedé así. Me voy a poner a leer un libro. Y fijo, me da sueño en 10 minutitos. Y me quedo... Hasta mañana que vayamos al gimnasio otra vez. 4 y 20 am, sagradamente estará sonando ese reloj de ahí. Bueno, ahí al lado de la mermelada hay un reloj. No les voy a molestar más por ver que estoy hablando mucho estúpidas estas horas. Los amo con todo mi corazón primit. Nos vemos en el próximo vlog. Bye.